Tengo el café en colador. Cuando Cruzita estaba parida de Aleida, que es la más vieja, yo bote el cuero así, como los alaigachos botaban. Ella me quitaba el cuero así. El sol me comió. Pero gracias a Dios te digo todavía. El problema es que usted se pone y se pone a pensar. ¿Qué es el cafecito? Tiene que el charquito, ¿eh? Debajo de esa gran peña. Miren qué casa más preciosa. Yo se la dejo gozar al dueño. Aquí, señores, tenemos que darle un paso al río. ¿Por qué es el malo de zapa? De padre. Yo quiero conocerlo, pero no se quiere. Yo soy malo de zapa. No, espérenme. Señores, por favor, denme una lluvia para yo poder estar en esta cocina. Que no tengo de qué agarrarme y se me va a caer arriba. ¿Qué hago? Y para que se me caiga. Aquí estamos en la ciudad de Puerto Plata, señores. Rumbo a Rancho Ambrosio. Le vamos a dar la vuelta a todo esto por acá, miren. Por allá arriba. Nos vamos a meter por atrás de la loma. Espero que les guste el video. Miren, vamos detrás de esa loma que está ahí. Esa es la loma Isabel de Torres. Para allá que vamos. A esta carretera aquí se le conoce como la Gran Parada. Y entrando para acá, van a ver ese retrero. Para allá se entra para lo que es el Pupay. Entonces, mis estimados, miren. Recuerden que allá en la ciudad le apunte a la montaña. Ahora estamos dando la vuelta a la montaña. Prácticamente estamos por detrás ya. Tenemos que seguir por acá. Pero miren qué preciosa vista. Una vista al mar increíble. Y de verdad que hoy este video les va a encantar a todos ustedes. Miren, vamos por ahí. Por ahí es que vamos. Vamos. Bien, patro, ¿cómo va la vida? Estamos bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿A dónde va? ¿Eh? ¿A dónde va? Para las 9. Ok. ¿Se vaya bien? Ok. Aquí, señores. Tenemos que darle un paso al río. Y traer estos materiales para acá va a ser bien difícil, señores. Porque esa calle está bien mala para arriba. Pero vamos a ver cómo lo hacemos, de verdad. Aquí va la ley, señores, el constructor. La ley es de Rancho Ambrosio. ¿Cuántos años tenés la ley que no pasaba por aquí? Pues yo tengo que tener el promedio de algunos 6 o 7 años que para acá no sé. Sí, de verdad. Sí, ahí subí. Él siempre estaba para allá, mudado. Sí, pero yo. Y mejor de subir para allá. Fue aquí. Un saludo para mi hermano Jonathan Muñoz de la Cruz. De Cocinando a Leña RD. Que ahí está la cocina donde ellos hacen la comida acá. Miren qué preciosura. De Conuco tienen ahí su familia. Conuco de su esposa. Y nosotros seguimos para arriba, señores. Bueno, señores, oren por nosotros porque de verdad para subir los materiales va a ser bien fuerte para acá. Miren qué preciosura de paisaje. ¿Estamos llegando ya? Mostrando la realidad del campo HD, señores. Miren. De verdad que esto está intransitable. Un vehículo para acá no entra. De verdad que no. Esto tiene que ser en mulo. Caballo. Porque. Verdaderamente que. En el 4x4 creo que entran para acá. Bueno, señores, voy a tener que hacer el motocito aquí. Se les rompió la cosa de los frenos de atrás. Porque en realidad es. No he grabado el camino completo, pero no se le pidió tan largo. Pero en realidad está bien fuerte. Pero con la ayuda del señor y ustedes. Vamos a lograr esto, señores. Vamos a hacer esta cocinita. A vigiro. A crucita. Miren cómo está en la calle por acá. Esto es un campo remoto, señores. Estamos llegando al polmado, la morena. Pero la morena hoy no está aquí. Bueno, ahora, mis estimados, tenemos que darle por lo menos. Dos o tres pasos al río. Para poder llegar allá. Aquí les vamos a dar el primer paso al río. Miren qué charco, ¿eh? Debajo de esa gran peña. Bueno, aquí ya les estamos dando el segundo paso al piso. Para llegar a donde vigilo, señores. Aquí hemos llegado, señores. ¿Dónde vigilo? Y crucita. Mostrando la realidad del campo HD, señores. Estoy aquí con vigilo y crucita. Dos personas a quien amamos. En realidad, envejecientes, señores. Y atrasando por muchas enfermedades. Y una situación muy difícil. La cual ellos están pasando aquí en Rancho Angrocio. Esto es en Puerto Plata, República Dominicana. Ya hay muchos varios videos aquí con vigilo. El hombre de la décima, que nos va a decir una cuanta décima ahorita. Y aquí con crucita también, señores. Y de verdad, si usted puede ver la condición detrás de nosotros, como está la cocina. Señores, le está cayendo. Y algo que me partió el corazón la última vez que estuvo por acá fue que vigilo. Me dijo, ay, yo tengo miedo que esta cocina, uno sentado aquí, vaya, no caiga arriba. Porque en realidad está cayendo literalmente, señores. Como lo voy a mostrar en el video. Espero que, por favor, señores, nos unamos todos. Que pongamos un granito de arena para nosotros poder hacer esto acá. Ustedes han visto el camino como ese. Es muy difícil llegar para acá. Pero vamos con la ayuda del Señor y todos ustedes a lograrlo. Así que, por favor, cualquier persona que quiera dar cualquier aporte para nosotros cumplir con esta misión. Con vigilo y crucita. Que son personas muy agradecidas. Yo sé que le van a caer bien a todos ustedes. Solo me escriben, por favor, al 829-207-1472. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Que el que al pobre le da, a Dios le presta. Y en realidad, uno piensa en situaciones como esta. Que si fuera mi madre, mi padre, mi tío, mi sobrino, mi abuelo, mi abuela. Y uno en realidad piensa en que uno puede ayudar a necesitados. Así que, espero, por favor, que ustedes, lo que puedan. Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil en el cual hay muchas personas que me escriben. José Miguel, mira, me gustaría aportar, pero no tengo. Pero por lo menos usted ora por nosotros, que Dios supla. Y de verdad, Dios se ha de encargar de suplir todo lo que necesitamos. Pero sí cuento con su apoyo, señores. Ya que somos un equipo, yo estoy aquí, ustedes están allá. Y de verdad, son personas muy necesitadas, como lo van a ver más adelante. Que Dios me lo bendiga. Estamos aquí con Vigiro, señores. Vigiro, cuéntame entonces, ¿cómo se siente? Bueno, estamos ahí un chingalentado, un poquito de enfermedad. Y de tristeza también, porque viene pasando que vea el hogar mío cómo está. La cocina está en el suelo. Que le falta poco para caernos arriba. Si Dios no nos presta una suerte o una ayuda, estamos fracasados. No, no, Vigiro, en realidad vamos a tratar de ayudarle. Cruzita, ¿cómo se siente usted? Así mismo, muy acongojada me siento. Que no tengo nada de presentarle a nadie. Se me está cayendo la cocina. Pero tengo esperanza de que Dios me acompañe. Y ustedes metan la mano también. Que Dios haga su voluntad entre ustedes. Para que no den la mano. Así es, señores. ¿Cuántos años tiene esta cocina aquí? ¿Cuántos años tiene? Esta, esta. Esa cocina fue para... Anete se acuerda que el tío murió en el 2005. La cocina tenía como un año de parada. Wow. No, Vigiro, vamos a ver cómo le ayudamos. Y el tío tiene 19 años. Sí, vamos a ver cómo le ayudamos. Yo le voy a mostrar cómo está esta condición de esta cocina, señores. Vamos a ver lo que hay que hacer. Y por favor, de todo corazón le pido a esas personas que se consolidan con el otro. Miren las condiciones de esta cocina, señores. Recuerden que yo les dije que vamos a hacer esto por proyectos. Ya terminamos con Doña Ana, con Nani. Ahora vamos con esta, con Vigiro y Cruzita. Y ya entonces, unos cuantos meses después, comenzamos con otro proyecto. Pero mientras tanto, lo vamos a hacer paso por paso. Porque la cosa no está buena, señores. Yo sé que muchos de ustedes que me están observando, de seguro tienen necesidades también, como todos nosotros. Pero, señores, un aporte que se dé, ¿sabe? De lo que Dios les ponga en su corazón, de lo que Dios les ponga en su corazón. Solamente escriban, por favor, para poder ayudar a esta persona. Miren la condición de la cocina. De verdad, una condición bastante pésima. Y esperamos en el Señor, señores. Que de verdad, podamos nosotros ayudar a Vigiro, Cruzita, los animalitos ahí. Y de verdad que podamos hacer algo por ellos, señores. Porque no es fácil. Aquí estoy con Alí, señores, que es la persona encargada de hacer este trabajo. Alí, ¿cómo te sientes después de ese camino? Bueno, esto es lejos y estropeado. Pero lo vamos a lograr con ayuda de Dios. ¿Quiere, sí? La Alí nació aquí, de hecho, señores. La Alí se crió aquí, en Jan Ambrosio. Y ahí está el comandante Manuel. Vamos a poner aquí, Manuel, para tu padre, 14. ¿Qué usted cree? ¿Cuánto le echáis ahí? 14. ¿Sí? Que no queremos pegadito a la casa. No, pues venga, va, pero para ese. ¿Qué se puede hacer para la fletería? ¿Pero qué se puede hacer en patria? Ay, güey. ¿Tú te crees? Ella quiere un tamaño. Ella quiere un tamaño, esa última, para allá. Ella quiere casi más chiquita que esa, la quería él. Pero si puede hacer ese tamaño, esa última, la ya, pues. Porque así usted resuelve con una hoja, así de no sé. Ella no tiene que estar. Sí. Pero ya usted sabiendo que ella ya se le va a aflojar en un viaje para acá. Sí, sí, porque no la quiere para allá, mucho. Ay, hermano. ¿No se le acuerda de Vigilo? No. Pues lo conoce usted. No, porque Manuel sí se puede acceder a allá. Yo aquí pasé pocas veces. Yo no veo mucho. En la conversación, si se quiere decirle, Vigila. Cruzita, ¿está? ¿Qué tonta que está? Está media ciega, Cruzita, así. A ver, mandala a poner. Yo no veo, yo no veo, güey. ¿Qué es? Venga acá, los coches le ponen. Sí. No, no, Cruzita, hay que llevar al médico, güey. Venga, güey. Sí, ya en realidad, señores, tenemos parte de la madera acá. Mira, aquí están los... Estos son los Vigiros. Ahí hay estantes, vigas. Y la madera está lista usted. Ok, la madera por lo menos de... De trabajar. De trabajar. Ahí no más falta la cobija y pasa y cae. Ya. ¿Y el cemento? Sí, yo sí tengo que echar el cemento. La mano de obra. Ah, güey. Eso es lo que falta ahí. Ya está los bajantes tantito cocinando. ¿Qué es que yo lo bajaré? Bajaré un poco. Déjame esa cosa. No, papá. También, la liga que... Ve, como le hacen un fogoncito. No, ya habló conmigo del fogón. Ah, ok, ya usted, ok. Vamos a hacerle 6 por 4.50, vejame. Miren las condiciones, señores. Es que no es una condición muy... Muy buena. Entonces, Manu, ¿te vas a caer del fogón? Sí. Ok. Vamos a ver cómo le hacen una cocinita aquí bonita. La Cruzita. Cruzita, usted no puede estar cogiendo ese bú. Cruzita. Yo le digo a mi hija, tengo que cogerlo. Escrímelas. ¿Cómo está la pasta Cruzita aquí, Dígan? Ah, aquí. Usted tiene que cocinar y tiene que hacer todo. Ay, sí. Guau, eh. La dificultad del agua, esa es la más grande todavía. Que tiene que buscar el agua allá en Manantial. Allá baja en Manantial. Y este no quiere que yo vaya, porque se me derrumbe. Es verdad que no puedo vivir. El agarradero que hay allí. Sí. Él no quiere que yo vaya, yo mejor sufro o sé. Quiero ver si los muchachos me ayudan. A ver si hayan agua por ahí arriba, tal vez se la brindan o se la regalan. Para que baje directo aquí, porque mire, yo si no estoy en ese. Yo hasta sé sufro. Ay, sí. Sí, cuando Aleida no está, yo sufro, sé. Pero si Aleida está, yo no es nada sufro, porque ese es en quien hay la mano. Que vayan a buscar los bajantes, pues el muchacho dijo que mi hermano lo bajaban. Ay, sí. No, pero Cruzita, mire. El que venía es un monstruo, dice que estaba. Vamos a ver si nosotros hacemos ese café nosotros. Que ustedes no tengan que estar. Vea, siéntese por allá, venga. Siéntese por aquí, venga. Espérate, venga. Que si los bajantes estaban aquí, yo no lo pago el lunes. Dame un solo sobroso. Que Dios me acompañe. ¿Listo, lo que de para acá entonces? Claro, pues. Es primo del abuelo mío. Y hermano mío vive aquí. Por aquí, pues, y mi. Y los primos míos viven allí. Entonces, pues, yo voy a coger todos los días de Puerto Plata para hacer esa lucha para acá. No. Pero que ya no hay talla, no hay que pasar. No, lo hagamos en calor, ¿eh? Es vigilo, ¿qué usted cree? Claro que sí, ¿por qué? Ey, aquí no se va a morir de hambre ni va a venir en el suelo. No, es que yo doy más donde digo, a donde coge. Ahí, aquí. Ahí, aquí. Ahí, aquí. Porque, pues, entonces, lo que hay que pensar es eso, ¿eh? Que si eso se va a hacer y es meterle mano, pues, si acaso, mete un tiempo de agua. Sí, de eso yo no le digo, pero que el lunes no pues voy a trabajar. No, a llevar a tarde. Eh, el lunes. Ok, entonces, tenemos que comprar 30 tablas, dale. Son 30, ¿no? 30 tablas. ¿Te voy a hacer pues? ¿Por qué esta parte va a quedar abierta aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo compro 35. Yo compro 35 tablas. 35 tablas se necesitan. Aquí me dice que llevo eso, entonces yo que la llevo con tortillas. ¿Y como cuántas haces? ¿Lali? ¿Esto lo van a cobijar de 5 nuevos también? Sí, sí. Entonces, ¿también lo van a tumbar? Claro. ¿Eso va más chiquito? ¿Eso va de... Pregúntale a Manoj que Manoj que tiene la opinión de eso? Manoj diga eso. Yo fuera, yo fuera vigilo, despego ese ranchete ahí y hago una cocinita para el fogón. Pero que... Que la más se va para el fogón. Claro, porque también puede... Puede pegar ese ranchete. Puede ir despegado ese ranchete. Pero que tampoco se puede hacer que ellos salgan de la cocina y mojáis afuera. Usted me entiende, que tengan que salir de la cocina, mojáis. Se le hace una puerta por ahí mismo, por ahí mismo. Exacto. Que ellos pasen como está ahí. Lo que tiene que hacer es más chiquito. Más chiquito y coquetito, que quede arreglada. Y que quede bien la vaina. Claro, hacer algo bien ahí. Queda algo bien bonito. Bien, muy bonito. ¿Usted no le enseñó el video de la del gallo? No, no. Enséñale a Manuela del gallo. Es que no tengo entendido acá. Para que usted vea visto eso. ¿Tú no lo traes, hijo? Pues yo no escuché la cocina. Es de lejos. Cuéntate, ¿cómo se siente? Bueno, la voluntad de Dios me siento bien. ¿Por qué voy a hacer? ¿De quién me voy a quedar? Dios, hay que saber todo. Hay que ser con la voluntad de Dios todo. No, oye, vamos a ver cómo... Con la ayuda del Señor y todos sus fieles suscriptores y colaboradores... Lo ayudamos con su consiguiente en realidad, para ver si por lo menos usted puede tranquilo aquí, porque de verdad que si sigue así en algún momento lo puede caer arriba. Ah, Dios. Pero vea que esto está pegado y ese también. Yo creo que este es que la tiene vuelta. Este de aquí. Y aquí es que ustedes se la pasan, Vigiro, ¿verdad? ¿Eh? Aquí es que ustedes se la pasan. Ajá, todo. A veces cuando hay agua grande hay que dejar de abandonar y dice para el huido. Se llena de agua, ¿tú ves? Sí. Vigiro, y háblame un poquito a esa gente que quizá nunca lo han visto en los videos por primera vez. Y nos está viendo por primera vez. ¿De dónde te nació, Vigiro? ¿De dónde se crió? Aquí, San Chombrosio. Aquí yo todo el tiempo viví aquí, San Chombrosio. ¿Y le dicen a San Chombrosio a esto aquí, por qué? Sabía. Porque había un hombre que vino aquí de San Juan de la Maguana. San Juanero. Se mudó para acá. La gente como que andaba así en el mundo, porque eso fue ahora. Hace mucho tiempo de eso. Y por allí adelante, para un rancho, un rancho de una casita. Y ahí se llamaba Ambrosio. Y entonces cuando iba a gente, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde? La rancho de Ambrosio, por eso quedó Rancho Ambrosio. Por eso fue que le dicen Rancho Ambrosio. Esa gente era de San Juan de la Maguana. ¿Y cuánto tiempo tiene ya, Vigiro, viendo aquí? ¿Eh? Aquí exactamente donde estamos. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo? ¿Yo? Ajá. Ah, Dios, pero yo aquí tengo. Viviendo aquí, aquí. Como 68 años. Aquí, aquí. ¿Cómo era la vida, Vigiro, cuando te mudó aquí? ¿La vida? Sí. Ay, no, que ya. Pero una vida agria, agria. Para usted vivía aquí. Nosotros salíamos, pues yo tenía un cuñado, y había dos muchachos más, de la misma familia. Y uno salía, a mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza, uno salía a echar el día, para salir en la calle. Tenía uno comiendo como a las 10 de la noche. Para poder comer, cuando echaba el día, porque ya se lo daban con chelo, echaba. Era que le pagaban, ella, pues 50 chérez y 40. La que yo he pasado, yo creo que no le pasa nada. Háblame de todo eso, Vigiro, que me gusta escuchar esa historia. Cuando Cruzita estaba parida de Aleida, que era la más vieja, yo boté el cuero así, como los alaigachos botaban. Ella me quitaba el cuero así, y hoy me comió. Pero gracias a Dios te he ido todavía. ¿Qué, Cruzita? A las 5 de la tarde, parida yo de la plena, a verla, a las 5 de la tarde ponía yo 5 pesos de habichuelas a ablandar, cuando ya salía de trabajar. Imagínense si es bueno eso. Venía uno comiendo como a las 10 de la noche. Que los 5 pesos de habichuelas, le cabían ahí en ese puñito. Pero era 10 cheles la libra con eso. Pero esa fue una vida tremenda la que uno pasaba. Y todavía la estamos pasando. Pero nada. Estamos vivos la voluntad de Dios. Vigiro, ¿y cómo usted se consiguió Cruzita? Ah, y enamorándola. Sí. Oye, que como. ¿Y cómo usted consiguió la suya? ¿No fue enamorada? ¿Se fue allá enamorada de usted? No, no, yo la enamoré, yo la enamoré. Ah, pues así fui yo. Me enamoré y no conseguíme y todavía estamos juntos. Pero usted me dijo que la mamá no lo quería usted. ¿Eh? ¿Cómo? Que usted me dijo en un video que la mamá no lo quería. La mamá no lo quería. La mamá de ellos, de papá. Ay, no, eso tiene que no. Vea. Cuando yo me la llevé a ella. ¿Sabes cuándo yo me la llevé a ella? Cuando me están a tu hijo. En el 61. Y ella duró tres meses sin venir a hacer la mano porque no querían eso. Y que iban a traer unos perros para que, para que me esperaran para cuando se lo vi. Vamos a hacer la mano, pero yo no vine, no. Yo la mandé. Yo no vine, no. La mandé a ella con la mamá mía y una tía y el abuelo mío. Y ahora, después de eso, el hombre fui yo aquí, después de eso. Porque ellos eran más probados que yo. Y vea que se murió en ellos. Y por la gracia que están enterrados porque yo soy. Yo era el de todos aquí. Porque era esa verdad inteligencia entera. De las cosas. ¿A qué se dedicaba usted específicamente, Vigero? ¿A qué? Sí. Ah, no, no. Yo hacía parejo. Caibón. Ustedes ve que esa enfermedad yo tengo eso, fue del caibón, pues yo. El caibón. Con eso era que uno se socorría aquí. Y echando, vea. ¿Cómo lo hacían, Vigero? Usted no ve cómo lo hacían así, que yo. ¿Cómo lo hacían? ¿Tú lo ha visto? Sí, yo lo he visto. Pero para aquellas personas que no. Ah, yo uno tumbaba la madera. Y así estaba esa madera para, como. Ya, como un bujillo de lima. Y yo lo tapaba con grama y le echaba tierra y lo tapaba. Y ahí se cosía, y cayó. Y ahí lo sacaban y cogieron para el pueblo a las seis de la tarde y llegaban al pueblo de madrugada. A pasar esa tempestad. Sí, así es. Para. Gracias, Lucía. Esa tempestad, esa mala noche y venirte a anochar de pueblo. No, mire, Cristiano. Yo no les cuento lo que yo he pasado. Pero estamos vivos. Y ahí está vivos una gran cosa. Pero yo lo he pasado todo aquí, Cristiano. Todo, todo. Yo creo que hay que ir más caibón. Para ir a vender ese caibón. Para usted hacer que comer cosas fáciles. Eso no es fácil, ¿no? ¿A cómo lo vendían, me dijo el caibón? A 30 y a 25 cheles. Y a 30 cheles y saco a 25 cheles cuando estaba el día más pesado. Pero que usted con tres caibón hace diez pesos y medio. Diez pesos, que no es mil pesos, no. Diez pesos para seis. Con tres caibón. Eso no era fácil. Ahora no, porque ahora vende usted una caibón. Y es un coacherío que le dan. Pero cuando eso hacía uno, tres caibón y caía diez cheles y medio. Diez pesos, usted no conoce los pesos, los que hiciste a día diez pesos. Sí. Ajá, de eso. Diez pesos con cincuenta es el clavo, tenía uno con eso. Oiga. Oiga, mandamos a buscar, pues, porque no hay quien mandar. A buscar para... Es que usamos un sobrecito. ¿Y qué comer, qué vamos a hacer? No, no, está bien, Vigiro. No, pero... No, Cruzita no puede estar... ¿Eh? Cruzita no puede estar, no puede estar enfocado en realidad. Eso es lo más malo. Y hoy vamos a probar a ver si necesitan algo. No, está bien, Vigiro, pues, ya está, ya, gracias a Dios. Vigiro, ¿cómo se pasan los días aquí? No, no. No, como Dios nos ayude. No come lo que aparece, eso comió. No come lo que uno vaya, eso come. ¿Y qué comieron hoy? Ah, no estamos con el desayuno, pero no tengamos hambre. Esta mañana recogramos unos rulitos. ¿Un rulito? Con aguacate. Ya, a ver si las hijas llegan. Esperanza de ahí. Yo creo que salgo pasado de mañana. A pie llegamos. Estamos llegando ahora mismo. Ahora mismo estamos llegando. Oiga, oiga. Un poquito de proceso para hacer esta cocina y esta casa en aquel entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo? El proceso para hacer la casita y la cocinita aquí, ¿cómo fue en aquel entonces? ¿Cuándo yo la hice? Ah, no, no, no. El diñedo ahí. El diñedo y la cosa de la mano. Yo compraba un palito y a los 15 meses compraba otro. Así pudimos hacer ese rancho. Comprando palito a palito. Y allá va de cuenta abajo. Ya le está haciendo falta y luego a la casa. Sí. A ver si estáis cayendo. Pues estoy yo con mi vista aquí, ¿ves? Ahí sí, dale, en realidad. ¿Y la hija no llega? Estamos parando los lentes que la gente... Yo traigo unos doctores para acá, unos americanos, pero... ¿Y vienen, otro? No, no han llegado los lentes que yo les recetaron. Desde que lleguen, yo se los voy a traer si Dios quiere. Más fácil, ¿eh? Más no vuelven, ellos no vuelven ahora. El otro año, quizás. Bueno, señor, en realidad, vamos a ver. La razón llega, Andy. ¿Cómo se siente usted, Vigiro, a ver esta condición? A Dios, ahí, vea, yo me siento más crevantado. Pues yo me siento más crevantado. Dar la cocina va para el sueldo. Pero, con voluntad de Dios y mis amistades, puede hacer que la pueda parar. Y también, en la situación, encuentro abajo, abajo. Porque yo no hablo con Dios, yo estoy abajo. Enferma yo y enferma tu cita. Y entonces, ¿qué hago? ¿De qué me gasto? De la amistad y de Dios. Porque no hay de más. La suelda a Manuel y ese muchacho. ¿El hijo de Palé? Sí, me cuento. Yo le voy a pagar, que me vayan con esa madera. Y ellos me fueron allá. Porque yo no puedo, Miguel, yo no puedo decir nada. Yo sí, yo me bajo, que esa taza me está jugando. Yo le quiero agradecerle a Trujillo, que seguro está en este video. Y también a nuestros hermanos Rafi y Dani. Que hace mucho tiempo dijimos que íbamos a comenzar con esta cocina. Inmediatamente me mandaron un dinerito para comenzar. Y por lo menos con ese dinero yo se lo di a Guigiro. Para que se acerrara la madera. Entonces, si Dios lo permite. Con lo que podamos hacer todos juntos. Ya vamos a comprar lo que es el zinc, el cemento, los clavos. Hay que pagar al Señor un buen dinero para traer estos materiales para acá, en realidad. Que de lejos. Y también pagar la mano de obra. Y ver cómo, con la ayuda del Señor, podemos ayudar a que Vigiro y Cruzita estén más tranquilos aquí. Gracias a Dios, porque si no tenemos ayuda, no tengamos que agarrar. Las familias no viven en el pueblo, eso no se acuerda a mí como está aquí. Pero, gracias a Dios que Dios me ha mandado una persona que me pueda ayudar. Y yo se lo agradezco mucho. Que no me caiga la cocina arriba por su pebre, porque ella me va a caer allí y no andamos vivos. Se va a caer arriba de mí. Yo en realidad, Vigiro, eso me chocó mucho cuando usted me dijo eso. Que usted tenía miedo. Que tenía miedo de que esta cocina le cayera arriba. Ah, pero, vea, ahí no hay un estante pegado. Que ella está pegada de esta, ¿eh? Sí, en realidad, miren la condición. Esta es que está pegada, porque ella no se cayó. Mire, mire, mire. Esto está totalmente podrido. Wow. Que por esta es que ella está pegada. Sí. Y luego, ayer había caído tiempo. Oye, que ahora, Vigiro, ya pronto viene la temporada ciclónica. Sí. Que ahí es más difícil. Esos ciclones. No está uno seguro en parte. Ahora mismo estamos curos nosotros aquí. Porque le cayó un grado. No tiene luz. No. Entonces, con un berlón nos acostamos nosotros. Sí. Con un berlón. Ay, mi hijo, caramba. Están buscando uno al otro. Uno al otro, sí, porque estamos curos. Y duermos solito ahí. Sí, yo y ella y Aleida. Vení allí. Por la mañana nos juntamos. Acuérdense, acuérdense. Se tiene que acostar usted de acá. Ah, no, nosotros nos juntamos hasta las 10, eso sí. Ahí nos sentamos. Nos pasamos, nos juntamos a las 11. Nos sentamos en la galería. Y Aleida tiene que acostar. Vení un sueño primero. Aquí antes de irse a acostar. Sí. En una silla, vení un sueño. Ah. Aleida, sí. Aleida es su hija. Yo estoy loca porque ya acostaba un par de escoba. Vení para ir para esa fina. Pero ¿y a qué voy? Si yo lo que traigo es otra clase de ramos. En estos días salí y fui a esa finca de ahí. Y corté una escoba, pero cuando vine aquí era un par de gramos. Y dice, ay, mira. Ay, santo. Nada de escoba de puerco. Ay, mira todo el puerco que trajo. Un palo de hoja. No puede salir a una escoba atrás. Porque no la veo. No. 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 Mire, yo a veces yo lo que hago es que lloro. Me pongo triste y lo que toco es grito porque yo veo que Dios no me quiere devolver. Ay, no. No, no, en realidad. Y hay que ser conforme a todo. Son cosas, circunstancias. Vea. Cositas que uno enfrenta. Usted sabe por qué. Lamentablemente nuestro cuerpo debido al pecado ha sufrido. Por eso vienen las enfermedades. Sí. Pero no se preocupe, Cosita. Vamos a ver cómo ustedes la llevamos al médico. Yo lo que estoy esperando es que lleguen los lentes porque ya el médico la chequeó. Para ver si no les resulta con los lentes, entonces se la llevaba al médico allá. Ay, hombre. Me da mucha pena de ver la cosita. Yo sé que, yo me imagino lo impotente que ustedes sienten. En realidad, porque es que no es fácil. Ay, hombre. Vea. Ahí salían las muchachas de llorar para abajo. Ay, Dios mío. Allí abajo para saber que es un hombre que se murió. Y ni agua no dejan esa muchacha. Esperando que ya lleguen para que busquen el lago. Porque te ves derramado que está allí. Porque ya se va a apurar. Y el que se fue, ahí abajo está cogido. Pero no. No es fácil, Cosita, ¿verdad? Wow. Esta es parte de la realidad de campo, señores. En el video anterior ustedes estuvieron viendo que tuvimos un sonador ahí en el río. Algo bien bonito. Y por eso lo hacemos así, variado. Porque imagínense. La misma Biblia dice que la pobreza, Jesucristo dijo que la pobreza nunca se va a acabar. No, ¿ahí cuánto? Pero, dentro de lo que podamos, señores. Hay que seguir mostrando las realidades. Porque son personas que sienten. Que no son personas que han sido vagas. No, no, no. Eso sí que no. Son personas que han trabajado duro en su vida. Que están hasta gastados. De tanto que han trabajado, pero... Y todavía trabajando. ¿O qué? Si usted tiene que hacer lo que necesita, tiene que hacerlo. No se puede, ya nadie que juzgar no lo va a hacer. Entonces, aquí, con un palo de leña, tengo yo que pagarle. Cualquiera, con un palo de leña. Ay, hombre. Que no es fácil. Pero, Dios es el que sabe todo. Víjero, cuando se levantan en la mañana, que después de colar café, hacen desayunito. Sí. ¿Y cómo se hacen cuando están solos? Claro, hay que sentarnos ahí, tranquilos. Pero, si usted tiene que bajar, ese ahí ya. Ya se desayunan, comamos, nos quedamos ahí. Si hay algo que hacer que uno lo puede hacer, lo hace. Si no puede hacer nada, sentarse. Porque, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Pero, estamos a la voluntad de Dios. ¿Qué es el que protege esto? Así es. Víjero, háganos la historia de la décima, Víjero. Que usted me dice que usted lo buscaba para que diga décima. Sí. Usted se consiguió a... Víjero. Cruzita, ¿cuál es la décima que más le gusta a usted? Son todas bonitas las que están. Pero, ¿cuál es la que más le gusta a usted? Yo le decía... Me voy a tirar al maíz contigo y llegue a la vera. Que vengo una pintorera y me quito de pelan. Y esta medición me cae. Yo no la tomo a dolor. Yo la voy a echar eso y muero de mala muerte. Quiero morir de repente y ya que olvide tu amor. Víjero, usted me dice que llegó a ganar el concurso de lo que es cantando décima. Sí, porque... Bueno, vivía de eso porque antes la vela aquí no se hacían con fiestas ni con canas, con chusines. Una amanecía cantando en una vela y rezando. Así era que una amanecía. Y con la décima conseguía uno la novia. Si usted halla, usted tiene una muchacha que sea mala de que usted vea. Usted le dice... ¿Dónde venía usted, Víjero? De bigantín, del agua hasta la playa dorada. Y cuando venía, yo andaba con otro. Como a la una de la noche. En ese paso arriba, allá abajo de la gallera, allá abajo. Ahí había una carrera de piedra de la gente que se ha pasado. Y había una mojita como de ese tamaño. Y tenía una toalla por encima, pero era una tira de saco geniquén. Que yo lo vi que era un saco. Y yo pensé ponerle el pie, yo estaba pegado a ella. Pero no le puse el pie, no le tope. Y cuando esos animales venían que salimos del río. Que aguacho yo así para atrás, le mató a esa mujer un pie. Y lo puso como de aquel huido de Aleida. Y el otro lo puso más para allá. Y estaba más alta que esa matelula. Eso era un zángano. Porque eso es lo que hacen así. Y yo le voy a poner el pie a esa mujer. Todavía tenía yo en la cama. No, yo le voy a decir algo, güjero. Como hiciste más, hiciste bien. La misma palabra lo dice. Hay cosas que son misteriosas en realidad. En el campo pasan muchas cosas raras. Una mujer ahí parada. Y el caballo mismo viviendo al lado de ella. Ella no me miró ni nada. Y cuando yo salí del río. Yo ponía un pie como de aquí a aquella casa. Y levanté al otro y ponélo allá. Eso no es cosa buena, no. Esas son cosas malas, malas. Vigero, ¿y cómo te sintió en ese momento? Mire, ese animal llegó aquí en un solo galopi. Yo lo más raro, que vivía allí en la casa de la galería. Ni nadie se sintió cuando yo llegué. Me arropé el pie y el cabeza. Yo creía que eso era lo malo. Yo vi que era una mujer. Pero cuando vi que hizo esa acción, dije, pero esto no es cosa buena. Levanté a esa mujer y un pie y ponélo allá. No. Pues allá está allá. Ay, la lagga. Esa mujer. Es cosa grande en el mundo. ¿Qué ustedes le creen, señores, de esas experiencias? Yo le digo algo. Como si te mal, si te bien, no podemos negar cierta cosa. Señores, miren, yo voy a bajar a lo que es el pozo donde vigilo y cruzita y todos los moradores de por acá buscan el agua para que ustedes puedan ver. Para que ustedes puedan ver cómo es. En realidad, señores, ustedes saben que esta cocinita estaba en lista, como les dije, para hacer la cosa al paso, hacerla por proyecto, porque en realidad la situación económica no está buena a nivel mundial. Pero mire, lo que Dios ponga en su corazón, de verdad, hágalo. Si puede, y el que no pueda aportar nada económicamente, le dé una oración al señor ahí que provea los medios para nosotros poder hacerle esta cocinita a estos dos envejecientes que están en un estado crítico de salud, señores. Y le puedo decir algo, que son personas muy agradecidos y que yo sé que le van a caer bien a todos ustedes, porque de verdad que uno cuando lo ve a ellos, lo que piensa en su abuelo, su abuela. Miren, aquí es que ellos buscan el agua. Ahí es que ellos buscan el agua. En esa noria. Y en realidad ellos no pueden venir a buscarla por sí mismos, porque en realidad, como ustedes pueden ver la situación, ellos están casi ciegos. Es una situación un poquito difícil. Y nada, señores, si alguno de ustedes se motiva y quiere venir para acá también. Algún día podemos venir, en realidad lo único que tiene que ser un vehículo que sea 4x4 y no va a llegar hasta aquí. Y aquí ustedes pueden ponerse su cocinado y bañarse en el río ahí, como familia. Ahí está, ahí que vive la hija de, 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 de vigilo, Aleida. Pero ya voy a andar para una vela, a ver si no murió. Esta era la sierra de Andes. ¿Cómo procedía? Uno lo agarraba aquí y otro lo agarraba allá. Uno lo sube y uno lo baja. Uno lo sube y uno lo baja. ¡Wow! Sí. El hombre más duro que había en la zona de República Dominicana con una sierra de manos acerrando abajo era Ligorio. ¿Quiere decir que está ciego? Cieguecito aterroita. ¿Y suelo no tuvo hijos? No. Ese era el hombre más duro que había. Más duro de la ley. No, que ese hombre, por el palo, por el gol. Papá, yo lo marcaba, no la pieza de Caliborio acerraba. Con una sierra y por el palo. Ese hombre no le tenía miedo. Ese era duro, ese hombre. ¿De aquí, de Rancho Ambroso? De Rancho Ambroso, de ahí, de la caoba. Más para arriba, de aquí, allí arriba. ¿Quién vive él? Allí era el hombre más duro, duro. Porque el abuelo mío era bueno, porque era labrando. El abuelo me dio un palo toisillo, se lo ponía que parecía una vela. ¿Derechito? Derechito. Esa era la duración de usted. Está ciego, de tantos sudores que le caían en los ojos acerrando. Porque ahí es duro, hay que estar abajo, no hay que estar arriba. Porque el que está arriba, lo que sube la sierra. Pero el que está abajo, es que la baja. Y ese pajín arriba, Dios no. Para que sepa. Lo venga mundial, mundial. Bueno, señores, ya tenemos acá los materiales que necesitamos. Las hojas de sila, la madera, los clavos, el cemento, los blocos. Esto está bien retirado, señores, como pudieron ver para acá. Y yo no mostré el camino entero. Entonces, gracias, señores, que por lo menos la madera está aquí, de los bajantes, los estantes, todo eso. De verdad que cuento con su apoyo, señores. Vamos a ayudar a esta familia. Vamos a ayudar a estos envejecientes, de verdad. Personas que a quienes amamos bastante. Y ver cómo podemos nosotros ayudar a Vigiro y a Cruzito. Vigiro, vamos a esperar en el Señor que podamos conseguir todo esto que necesitamos. Amén, amén, amén. Para que usted pueda estar tranquilo aquí, que no tenga miedo de que le va a caer arriba la cocinita. Yo puedo dormir tranquilo. Y no tener que salir huyendo, porque si ella se cae, ¿qué mando a la chagüe? Sí, así es. No trabajo, no tengo de qué agarrarme. ¿Qué hago? Para comer tengo que buscar y cómo comer, porque no puedo trabajar. Veo poco. La mujer mía no ve tampoco. ¿Qué voy a hacer? Agarrarme de Dios y ustedes. Wow. Señores, hagan... Le pido, por favor, que hagan una oración por mí. Porque este video, para que lo vean, en la condición que yo estoy, porque no tengo de qué agarrarme. Me agarro de ustedes y yo. Así es, señores. Gracias por estar ahí, de verdad. Que papá Dios nos lo bendiga. Y vamos a unirnos, señores, para hacer esto realidad. Con la ayuda del Señor. Y ustedes lo vamos a lograr. Bueno, señores. Y ya voy a partir para mi casa. Nos vemos, Vigiro. Nos vemos, Cruzita. Los quiero mucho. Amén. Vamos a ver, señores, cómo nos unimos todos y ponemos un neito de arena. Créanme que esto va a ser un reto, así como donde Doña Ana y Seferino. Y le tengo una tontería. Aquí es más difícil todavía que donde Doña Ana y Seferino. Pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Yo de verdad que le pido, por favor, que nos apoye. Yo tengo todo anotado aquí, todo lo que se va a cobrar por la mano de obra. Todo lo que se va a llevar de materiales. Voy a tener toda la factura a mano, señores. Hacemos esto en el temor del Señor. Entendiendo que Dios ve todas las cosas. Y hacemos esto para la gloria de Dios, señores. Esto es algo que estamos ayudando a muchas personas a cambiar su vida. A una mejor condición. Personas que no tienen esperanza de nadie. Y personas que han luchado por la vida, pero lamentablemente no le ha ido bien. Así que, por favor, le pido a usted que está viendo este video. Que nos ayude a compartir este video, señores. Que quizás el gobierno, algún funcionario pueda ver y puedan darse cuenta de lo que estamos haciendo nosotros, señores. Esto lo hacemos con mucho amor. Entendiendo un gran mandamiento que dice que amarás a tu próximo como a ti mismo. O sea, que lo que yo quiero para mí, lo debo de implorar para el otro. La palabra del Señor no se equivoca. Y Dios está en el cielo. Y dice la palabra, ¿qué mejor dar que recibir? Y si Dios le ha dado la oportunidad a ustedes de tener un buen trabajo. Un buen ingreso. Una familia. En alguna forma, señores, de aportar para estas obras. Créanme que Dios lo está viendo, señores. Yo sé que estamos en un tiempo muy difícil y peligroso. Donde lamentablemente hay muchas personas que se aprovechan de las necesidades del otro. Yo desde niño he trabajado esto, señores. Ayudando al necesitado. Con varias organizaciones. Y he tenido experiencias de personas que se han aprovechado. Pero una de las cosas que yo le pido a Dios, de verdad. Es que guarde mi corazón. Para poder hacer esto bajo su temor. Entendiendo que Él está viendo todas las cosas. Y que en realidad, cuando ayudamos a una persona como esta. Estas son cosas que Dios la ve. Le pido por favor que me ayuden. Compartan este video. Vamos a seguir ayudando, señores. A los necesitados. Por eso le cambiamos el nombre al canal. Mostrando la realidad del campo HD. Porque imagínense, en un contexto así como donde estábamos hoy. Ahí la vida del campo no es tan bella. Porque en realidad usted está en una condición que. Su casa se le está cayendo arriba. Sin ayuda. Envejeciendo. No es tan fácil. Pero quiero agradecer a cada suscriptor. A cada colaborador. Que nos apoyen en estos proyectos. Para poderlo hacer. Sin ustedes, señores. Primeramente Dios. No se puede, de verdad. Gracias a todo corazón. Y seguimos para adelante con la ayuda del Señor. Mostrando lo bello del campo. Y mostrando las necesidades que hay en el campo. Así que. El Señor me lo bendiga a todo corazón. Este es el trayecto que ellos tienen que pasar para ir al colmado, señores. No sé si recuerdan un video que estuvimos grabando con Cruzita. El cual en realidad nos impactó. La manera que ella a veces tiene que cruzar para ir al colmado. Esto no es fácil, señores. Pero juntos podemos. Y lo vamos a lograr. Así que Dios me lo bendiga mucho. Y seguimos hacia adelante. Haciendo la obra del Señor. Hasta aquí. Llegamos. Aquí ellos vienen a comprar. Su comidita. Y ya ustedes saben, señores. Cualquier pregunta. Me escriben al 829-207-1472. Un fogoncito así. Así mismo. Es que le vamos a hacer. Algo bien hecho. La misma persona que hizo el fogón. Este fogón. Es que le va a hacer el de vigilo.